¡Hola, hola! Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Karen y en el video de hoy les traigo el tutorial a este maquillaje súper sencillo de hacer, súper bonito, así que espero que a ustedes también les guste y sin nada más que decirles vamos a comenzar. Como ven mis lindas aquí ya tengo mis cejas hechas así que voy a pasar a aplicarme una base para las sombras. Este en realidad es un corrector, me servirá como base y también como para limpiar el área de mis cejitas para hacerlas más, podríamos decir perfectas aunque no lo creo y es muy importante sellarlo, ustedes ya lo saben. Luego tomé este tono cafecito de la paleta Mother Renaissance y la apliqué en mi cuenca, bueno no, en la parte un poquito más arriba de la cuenca como ven tengo el párpado caído así que quería que esta sombra se mirara más y la fui jalando un poquito hacia la parte externa de mi párpado y tomé el tono naranjita que se llama Realgar y lo apliqué exactamente encima del tono que aplicamos antes y lo fui difuminando muy bien. Este tono sí solo lo apliqué en la parte ahí arriba de mi cuenca, luego con el mismo corrector limpie el área de mi párpado móvil un poquito más arriba de donde se hace el pliegue de mi ojo pues para que el color que voy a aplicar se vea y no lo tape mi párpado de arriba porque pues eso pasa mucho con nosotras las que tenemos el párpado caído. Tome este tono como grisáceo pero entre morado, es de la paleta de Maybelline y como no mucho me gustó el acabado luego le apliqué otra sombra encima pero antes apliqué la misma sombra naranjita en la parte donde no aplicamos la sombra antes, en la parte exterior de mi párpado móvil como ven lo hice como en forma diagonal y lo fui difuminando hacia la parte de arriba y como les dije que iba a aplicar otra sombra pues fue la de la paleta Nikakei en un tono gris. Este sí es bastante satinado y como que le da un toque más podríamos decir glamuroso a este look súper sencillo. Tome la misma paleta, la misma brochita con la que aplicamos el tono naranjita y difuminamos y aplicamos unas pestañas postizas y eso es todo. Como pueden ver es un maquillaje súper fácil y se ve bastante elegante. Luego pasé al rostro, aplicamos una prebase, yo utilicé la Porefessional de Benefit y aplicamos nuestra base, yo estoy utilizando dos, es la de la Draw Foundation de NYX y la de Maybelline la Pro Glow porque esa es más oscura así que ahorita estoy un poco bronceadita así que tenía que hacer algo con eso. Me apliqué un corrector en el área de mis ojeras un poquito nada más y luego me hice la técnica del baking porque hay demasiado calor y esto hará que no se nos salga muy pronto la grasita que tenemos en nuestra piel. Luego me hice mis contornos con obviamente el Hoola de Benefit y tanto en mis cachetes como en mi nariz retiramos el polvo que habíamos dejado ahí antes porque pues por esto de la piel seca entonces no hay que dejarlo muchísimo tiempo. Luego tomé un delineador en un tono cremita y delineé mi línea del agua. Luego con la misma sombrita naranjita la apliqué en mis pestañas inferiores también le apliqué máscara de pestañas tanto en las inferiores como en las superiores. Le regrese un poco de color a mi rostro con este rubor en un tono rosita coral. Es un trío que venía en Ipsy y luego tomé esta sombrita más clarita como en un tono rosita y la apliqué tanto en mi lagrimal como en el arco de mis cejas para que se vean más iluminadas y para quitarle ese efecto polvoso me apliqué el Fix Plus de MAC que la verdad se los recomiendo muchísimo. Este producto es mágico, mágico. Luego como siempre hay que, bueno yo aplico bastante iluminador por aquello de que me pierda, me encuentren más rápido con el iluminador. Me encanta estar como foquito y en los labios me apliqué este labial Dreamy de LA Girl. Es bastante económico, bastante bonito y así es como queda este look terminado mis lindas. Espero que les haya gustado muchísimo tanto como a mí. Si fue así no olviden regalarme un dedito arriba, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita, compartanlo en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye!